Buenas tardes Eduardo, este lamentable hecho se dio el día de ayer en Cañazas, en la provincia de Veraguas, cuando está menor de 8 años, aparentemente según las informaciones extraoficiales que se han podido obtener, jugaba con su hermano menor con un arma tipo Pélex y recibió un impacto en la frente. La gravedad del asunto, sus familiares la llevaron hasta el hospital de Cañazas y luego de ahí fue trasladada hasta el hospital Luis Chicho Fábrega en Veraguas, en donde posteriormente se dio su traslado hasta el hospital del niño, en donde permanece recluida en la sala de cuidados intensivos y su condición es bastante delicada según la información que hemos podido obtener el equipo de noticias de TVN. Igualmente se nos ha confirmado por parte del Ministerio Público en la provincia de Veraguas que también se ha iniciado ya una investigación por este hecho que tiene bastante entristecido a sus familiares y también a la comunidad de La Pintada, específicamente en Cañazas de Veraguas, en donde se dio esta situación el día de ayer. El traslado de la menor ha sido bastante rápido y esto es por la gravedad de su condición de salud desde el hospital Chicho Fábrega, acá al hospital del niño, donde se mantiene recibiendo atención médica y reiteramos su condición es delicada. Mientras que las autoridades inician las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió en esta residencia, quiénes permanecían en esta casa cuando se dieron los hechos y cuando se dio esta situación en donde la menor sale gravemente herida con un arma tipo pellets. Es el reporte, me dice Racine TVN Noticias.